Este es el Volcán de las Tres Vírgenes. Se encuentra ubicado al norte del estado de Baja California Sur. Se le dio ese nombre por las tres puntas que lo conforman, la Virgen, el Azufre y el Viejito. Caminando desierto adentro se localiza la Vaporera de la Virgen, una zona rocosa donde resaltan los colores amarillo, naranja y verde. Ahí emanan de la tierra grandes cantidades de vapor, por lo que se dice que el volcán continúa en actividad sin peligro latente hasta el momento. Nos encontramos aquí en el Volcán de las Tres Vírgenes en un punto caliente donde, como ustedes pueden apreciar, emerge el vapor, intenso calor del centro de la tierra. Bueno, esas fumarolas son producidas por puntos calientes, que son fracturas desde la cámara magmática hacia arriba, como venas. Normalmente el azufre viene expulsado por el agua de vapor. Forman parte de la Reserva de la Biósfera Desierto del Vizcaíno, con 261.757.6 hectáreas. Es una importante fuente de energía geotérmica, pues se aprovecha el vapor del subsuelo como energético primario, limpio y sustentable que abastece a las principales ciudades. Ahí, en el pozo, ¿no? Viene en la tubería, pasa a por el interior de roca que está allá. Bueno, esta máquina se produce energía a través del vapor que viene del subsuelo, a través del vapor de los tres volcanes que tenemos aquí. En el 2001 se inauguró y estamos apoyando al sistema de Santa Rosalía, que está en una planta diésel. En esa planta diésel, ahí están los circuitos que energizan a todo el municipio. La última erupción fuerte en la que arrojó lava y rocas fue reportada en 1857.